Comunicado Abania ¿Qué hacemos? Dejen de hablar Ustedes son las estatuas Yo soy más nervioso Hoy día es día de disfrajes Hoy voy a disfrazarme de estatuas O de piedra Espérate, espérate Ya, ya, ya 1, 2, 3 Ok, comunicado Abania Alessandra Bludau Uvidia Alias Bania Vudú 1, 1 Bania Vudú Acuérdate de tus inicios Que solo eras la secretaria Del señor Nil Berguara Y le manejabas La caja chica Era simplemente Una secretaria Hasta que te echó el ojo Y te dijo, tu no debes estar sentada acá Haciendo cajas chicas Memos ni cartas Estás para que seas bailarina de mi grupo Alma Bella Pero ella dice Que ella no tiene performance Para ser bailarina Si no ella es modelo Entonces, ¿por qué estuviste Durante 6 meses En la agrupación Alma Bella Como bailarina? ¿Por qué? Alguien te puso una pistola Como se la puedo poner a la puca Para decir, anda de bailarina Anda de bailarina de cumbia Tú lo hiciste porque tú quisiste Querías hacerte conocida Y no sabías lo que venía después Te iniciaste en el mundo del espectáculo Siendo solo una desconocida bailarina De la agrupación Alma Bella Y oh Dios Se apareció Huicho Domínguez por ahí Si En una de tus giras a Estados Unidos ¿A quién conociste? Si A la voz principal Y ahora uno de los hombres más deseados del Perú Cristian Domínguez Cristian Domínguez No te hagas algo No te hagas algo Porque por tu culpa Por tu culpa se inició esa relación Sí Y te quedas tú callada No va a contar Un momento en que se conocieron Mira, ya te voy a explicar Un ratito Porque si tus hormonas No se hubiesen movido en ese momento Las hormonas La historia hubiese sido otra Otra Porque tú te levantaste Y encima tan tarado fuiste Que la otra te choteaba, te choteaba Y tú seguías detrás de ella Uy, qué horrible Yo voy a aclarar eso Mira Primero Ahí nomás Continúa por favor Ok, perfecto Así que el hombre más deseado del Perú Estaba detrás de las faltas De una desconocida bailarina en ese momento De la agrupación Almabella ¿Y qué? Se hacía la que no quería, la que no quería Pero bien que querías ¿Y qué? Fuiste durante casi tres años La enamorada novia La que se quedaba en el carro esperando Mientras Cristian Domínguez cantaba Cinco horas en los conciertos de los hermanos ¿Cómo cantaba? Me lo dice al respecto ¿Cómo cantabas? Mira, yo cantaba de esta manera ¿Cuál? Canta Canta pues Te juro que te quiero ¿Así le cantabas? No sé Él cantaba En esa época No, él cantaba en el escenario Mientras la otra lo esperaba cinco horas Encerrada en la camioneta Encerrada en la camioneta Dale, dale, dale Me muero Si no puedo gritar el amor Ok, punto número tres Tres Llevaban entre comillas Una bonita relación Hasta yo pensaba ¿Sabes qué, Bania? Que se iban a casar Que eran la pareja perfecta Bueno, pero lo que piensa Metiche también Incluso llegué a pensar Que no podías tener hijos Y que estabas en un tratamiento para tener bebés Porque bueno, Cristian tiene una hija Y yo decía Ella se muere por tener un hijo Hasta que pasó lo siguiente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a preguntarle a Cristian ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no voy a explicar qué pasó Lo que sucedió Bueno Listo Ya habían pasado tus seis meses De bailarina desconocida En la agrupación de Alma Bella Y recuerda La señora Yolanda Medina Dueña Socia De la agrupación Alma Bella Con Hilbert Guara Dijo que tú no tenías talento Ni para bailar Ni para cantar Ni para actuar Ni para nada Así lo dijo Yolanda Medina No tiene talento ese hijo Pero es buena moza Ah, pero es buena moza Sí, tiene buen cuerpo Claro, pues por eso El guachimán este Fue detrás de las faldas De la mudúa Claro Ahí está ¿Qué has dicho? Irrespetuoso Porque en Estados Unidos Bien que estabas detrás Del trasero de ella ¡Uy! Ahí está Bueno Carla no ha venido Bueno Es otra Ella era una desconocida Bailó seis Bailó Escuchen Bailó seis meses Continuamos, ¿no Chuleta? Sí, sí, sí Continuamos Bania Vudú bailó seis meses En Alma Bella Seis meses Haciendo una bailarina desconocida Porque las conocidas eran Geraldine Guinoquio Emily Vargas Anabel Torres Lacey Suárez Michelle Soifer Todas esas chicas Que pasaron por Alma Bella ¿Cuándo te hace? Y te hacías la de rogar Con Cristian Domínguez ¿Qué? Lo choteabas y lo choteabas Cuando él estaba Babeaba por ti En Estados Unidos En esa gira que se encontraron Babeaba Babeaba Cristian Domínguez Babeaba Y tú no querías comer Se le calababa Mírenlo Sabía muy bien quién era Cristian Domínguez Porque Cristian Domínguez Lo conocemos desde que tiene 16 años Cuando tenía el pelo pintado Y los ojos cosméticos verdes azules Oh por Dios En Joven Sensación Y así el tic tic tac Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac El sonido del El sonido del Eso Hay conquistado Hay la Hay la Hay la La cosa es que Tic tic tac Tic tic tac 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 Ven Y me acerqué a saludarte Porque yo siempre escuchaba Bania Bludau Bludau Dije Uy será una francesa pues Será una francesa Así de cabellos rubios De blanca De ojos verdes De metro setenta y cinco De metro noventa Como las francesas que vi en Punta Cana Y en eso encuentro Yo me acuerdo que estaba sentado ahí En el VIP Y volteo Y te veo que estabas Creo que estaba en la familia De Cristian Domínguez Tu familia Y tomaste fotos Te saqué a bailar Y yo dije Tú eres Bania Bludau La enamorada de Cristian Si era viernes Recuerde me dijo El lunes entro a combate Yo esperé como cincuenta lunes Y no entraba a combate Hasta que No entro a combate Hasta que mira Por culpa de quién Entró a combate Por culpa del guachimancho No De Cristian Domínguez Entró Bania Bludau A combate Ahí Se hizo conocida Pero por qué entró Porque Habrá hecho su casting supongo Y por qué era La enamorada de Cristian Domínguez Y por qué era regia Es regia Es regia Es regia Pero que no reniegue De que fue bailarina de cumbia Muy mal Eso sí Nadie debe renegar de su pasado Cristian despiérdate Despiérdate La cosa Es que todos Cuando ella ingresa a combate Todos pensaban Que era una chica tierna Pero en realidad Era una mujer celosa Posesiva Insidiosa Recuerdo aquella vez Que Alejandra Que Alejandra Baigorri Estaba furiosa Porque decían Que Lisset Lanao No, no Que la chiquita Este, la Stephanie Benalcázar Había estado sentada En el bus De que se iban a la gira Sentada al costado De Mario Hart Como que le coqueteaba Y tú le metías punto En el programa en vivo De combate a Alejandra Le metías punto Eso es ser insidiosa Eso es ser mala Bania Vudú La cosa es que Todo el mundo pensaba Que Cristian Domínguez Y Bania Vudú Eran la pareja perfecta Qué lindo El romance más lindo Qué bonito La tenía encerrada En el carro Mientras él cantaba Que se iban a casar pronto Hasta que la relación Se terminó Las razones Yo no las sé ¿Por qué se terminó? ¿Por qué se terminó? Queremos saber ¿Por qué? ¿Por qué se terminó? Se lo juro que Ya Mira, te voy a explicar A ver, explica Se terminó por siete A ver A ver, escucha Primero Porque primero que nada Ok, bueno Mentiche, yo te digo una cosa No estás hablando mucho Porque me has contado que está viniendo ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? ¿Está viniendo? Mígete Mandarán Siguiente punto Bueno, la cosa es que te convertiste en la reina de las desubicadas de combate mamita Yo esperaba Yo esperaba horas de horas para hacer mis encuestas Para entrevistarte Y te la pasaba siempre así Mirándote al espejo Y con tu bemba que pones así Que te echabas el gloss El gloss se dice El gloss El gloss ¿Y tú no te echas? Y nunca me daba entrevistas la señorita ¿Pero por qué no? No sé No quería Le pesaba la boca Le pesaba la boca Músculos Hasta la china que no quería al final me daba Pero ella jamás Bueno La relación con Cristian Domínguez Oye, ese es el comunicado más largo que me tocó en mi vida Bueno, toma ahí Ok, bueno Hasta que por fin Cristian Domínguez, el guachimán Cholopauer Y el que babeaba por ti en Estados Unidos Y que por su culpa tenemos que hablar de ti Aquí en el programa Se dio cuenta de cómo eras ¿Por qué? Porque esa relación se terminó Habla Habla Sí, se terminó esa relación Creo que en el mes de julio Habla, habla, es cierto Como para fiestas patrias de este año Si es que no me equivoco O estoy dando mal información Y bueno ¿Cuándo terminaron? ¿Julio? Ahí sí tienes razón Ok, bueno Que lo demás no tengo razón Ok, la relación se terminó Oye, ¿por qué te ríes? Ver la Carla Tarazona con ese panche en la boca Pero ríanse por favor Muy sabio Ríanse Bueno Escuchen La cosa es que la relación se terminó De Cristian Domínguez con Vania Vudú Y encontró a la mujer de su vida Ahora sí llegó Aquella chiquilla que conoció en el verano del 99 ¿Aquella qué? Cuando ambos tenían 15 años Aquella chiquilla Aquella chiquilla Perdón, perdón Perdón, perdón Se dice la nona y el nono Ah, la nona y el nono Bueno, aquella mujer que él conoció en el verano del 99 Esa chica que correteaba por los pasillos del estudio 4 de Barranco Aquella... Mientras participaba en el concurso Aquella belleza Aquella belleza Aquella quartano bikini en 1999 Ella y el nono Okay Porque el nono deja dormir Lo que me sorprendió en Pavia Vudú Es que a la semana que terminaste con Cristian Domínguez Porque fue a la semana creo ¿No? Te ampararon con el coreógrafo de clan Con el cual saliste y compraste a quien el que está... ¡Metiche, te lo dije! ¿Qué pasó? ¡Metiche, te lo dije! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ajá! ¡No! 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 Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... Ahora, ahora... No, me muero, me muero, me muero. Ay, ay, ay... No, por favor. Ven, ven, acá está Carla, ven. Acá está Carla. Cristian se ha desmayado. Cristian se ha desmayado, disculpen. Un plástico le hago, un plástico le hago. Escótele, escótele, escótele. Se ha desmayado Cristian Domínguez. La cosa es... ¡Ay, me muero! ¡No se puede cular así de mí! Pero tú le hiciste mal al estudiante. ¡Qué miedo, qué miedo! Te burlaste de los peruanos en el temblor del lunes 25 de noviembre, cuando todos pensábamos que era un terremoto. Te esperabas por recibir tus cheques. ¡O tanto te gusta la plata! ¡Ay! Carla, está con miedo, disculpa. ¡No, no, no, no! ¡No, por favor, Bania! ¡Bania! ¡Bania, Bania, 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 Bania! ¡No, no! ¡Bania! ¡Por favor, descente! Yo voy a defender a mi compañerito. Ya lo he pasado pisado, Bania, por favor, supéralo. ¡Corre, corre, corre! ¡Está con otra! ¡Esta es mi música! ¡Pole su música! ¡Ya sabe! ¡Bania! ¡Pole su música! ¡Pero si no tiene talento para hacer bailarina! ¡Qué tal cuerpazo sacaba! ¡Buena, vaya! ¡Buena, vaya! ¡Buena! Dos mil quinientos dólares por evento! Yolanda Medina dijo que no tenía talento para nada. ¡Jabá se despierta! ¡Para nada! ¡Jabá se despierta! ¡Jabá se despierta! ¡Hay que ser ubicada! ¡Hay que ser ubicada! ¡Oye! ¿Sabes lo que dice Cristian? ¡Tienes razón! ¡Metiche! ¡Hay que ser ubicada! Cristian dice... ¡Oye! ¡Me está volviendo a gustar! ¡Oy! ¡Carla Tarasota! ¡Yo no sé qué va a pasar! ¡La cosa es...! ¡Me deja más entrar en mis piernas! ¡Bueno pues! ¡Pero tengo algo acá! ¡Te burlas de la gente y de sus desgracias! ¿Quién te crees tú para llamarle leprosa a Diana Sánchez en combate? ¿Qué? ¡Erizo Andino a un puitero! ¡Sí! Y encima el día del temblor del lunes 25 de noviembre que se pensó que era un terremoto te burlaste de toda la gente que salió corriendo del banco y tú dices... ¡Ay bueno! ¡Voy a cobrar mi cheque a sacar mi plata! ¡Cajero! Es lo único que te interesa en esta vida el dinero Bania Vudú ¡No! Hay cosas más importantes los sentimientos lo que hay en el corazón y lo que hay en el cerebro de las personas ¡Oye! ¡Pero esa de Erizo Andino no la había escuchado! ¡Por supuesto! ¡Oye! ¡No! ¡Se está acercando! ¡Se está acercando! ¡A Carla! ¡Bueno pues! ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Lo chapó! ¡No! ¡Carla salgo! ¡Carla! ¡Mucha conmigo! ¡Despite a tu marido! ¡Te lo están gritando! ¡Lo chapó! ¡Lo chapó! ¡Bueno! Y ahora resulta que la señorita Ana Vudú cobra 2.500 dólares por evento Rosana ¿2.500 dólares? Una chica que desde los 8 años trabajó en Nube Luz ¡Digo mío!